Dale vos, dale vos Fernando, eh Venga Me parece que hay un ensayo nuevo, eh ¿Quieres cantarlo? ¿Eh? Venga Yo tengo la cabeza ¿Una? ¿Dos? ¿Dale vos, Dani? ¿Fernando? Yo tengo la cabeza Dale vos, Dani, Fernando, Vino Es que no se ve tampoco esta No tengas miedo Yo estoy contigo Yo voy 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Santo! 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 ¿Cuántos creen que él esté con nosotros? ¡Abande la mano! ¡Díganme! 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 Dios está aquí ¡Díganme!